That, retirado Treff, el número 6, y That Artie Boy, el número 4. Corren 1, 2, 3, 5 y 7. Es la tercera del Rainbow Six. Son las 3 y 10 de la tarde aquí en Gostring Park West en español. Va a entrar el 5, Zacharias Pitch. Lo va a hacer ahora Cotton Colors. El juez atento, segundos apenas. Está entrando Cotton Colors. Atención. Todos quietos dentro del aparato. Arranca los competidores. La alargada bastante pareja con la excepción del 1, Cyber Josh. Tiene problemas y se quedó en el último lugar, aunque trata de recuperarse. Dreaming of Joy viene al primer lugar. Saca dos cuerpos y es Cyber Josh por dentro que se recupera y pasa al segundo lugar. En el tercero, Zacharias Pitch. Al cuarto quedó Cotton Colors y Bulldozer se quedó en el último en los puestos. Está en punta el 2, Dreaming of Joy. Trae dos cuerpos sobre el 1, Cyber Josh que está en el segundo. En el tercero, el 5, Zacharias Pitch. Al cuarto, Cotton Colors. En el quinto viene apareciendo Bulldozer. 23-2. Parcial cómodo de competencia para los 1,200 metros. El tordillo en las manos del campeón venezolano, Emisela Jaramillo. Saca tres cuerpos. En el segundo, Zacharias Pitch. Al tercero trata de meterse en la pelea por la parte central del ejemplar. Número 7, Cotton Colors. Más atrás quedó Cyber Josh. Y Bulldozer lejos. Está en el último puesto. Continúa en las manos el 2, Dreaming of Joy. Cuando vienen al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West. 47-1 el parcial para la media milla. Escapado en punta el número 2, Dreaming of Joy. Ataca Cotton Colors por la parte central de la cancha y se le viene acercando. Dreaming of Joy está en punta. Cotton Colors está a tres cuerpos, pero se defiende el tordillo. Dreaming of Joy con Emisela Jaramillo. Cotton Colors. Un último esfuerzo por fuera, pero tarde. Cuarta victoria para el campeón. Ganó el 2, Dreaming of Joy. Segundo Cotton Colors. Tercero Sabelló. Cuarto para Zacharias Pitch. Último Bulldozer. Otra más para Emisela Jaramillo en la tarde que le saca 6-7 de ventaja a Edgar Sayas.